Bueno, pues me gustaría subir a la categoría siguiente, obviamente, me gustaría pelear con el número uno contendiente que tiene esa división ahora mismo, que es Charles Oliveira. ¡Brasil! Iletopuria ha confirmado que quiere que su próximo rival sea Charles Oliveira en 155 libras para el mes de abril. Los saluda de Ronnie, peleador amateur y sí. El día de hoy vamos a analizar esta potencial pelea. Una parte, dos tipos extremadamente completos. Un Iletopuria que es tanking con su boxeo 10 de 10. Poder y técnica. Por otra parte, un Charles Oliveira que en su pelea de pie, bastante completo. Buenas patadas, buenas rodillas, buen boxeo, buen tight clinch, entre muchas cosas. Por otra parte, Iletopuria con su buena lucha grecorromana, su buena defensa contra el ribo y a su vez, su cinturón negro de jiu-jitsu. Pero por otra parte, un Charles Oliveira que, bro, es el mejor sometedor de toda la historia de la UFC. O sea, el tipo tiene el récord de mayor cantidad de sumisiones en toda la historia de esta promotora brutal por esa parte. Entonces, lo que pasa con este combate, sobre todo, de este riesgo que está tomando Topuria, de este camino, de este desafío que está haciendo, es que Charles Oliveira, en cualquier momento, en cualquier segundo, en cualquier descuido, te puede finalizar. Es un tipo, con unas manos bastante poderosas, que si esquivas mal, un solo golpe, tranquilamente te manda a la lona. Es un tipo, que si estás en el piso y te descuidas, te monta un triángulo y te somete. Un Charles Dubrox Oliveira, que no por nada, es tan peligroso y fue campeón de las 155 libras. En este caso, Topuria, creo que tiene posibilidades. Yo lo daría como favorito, a pesar de que me gusta, Charles Oliveira, es más tranquilo, piensa mejor cuando está combatiendo, tiene pegada, tiene poder, tiene herramientas y tiene experiencia en grappling. Pero Charles Oliveira, físicamente y su estructura física, es bastante peligroso. Para irle a Topuria, recordemos, Topuria de lo poco que se ha visto, mal porque el tipo siempre se ve bien en sus combates, digamos que a estos tipos un poco altos, un poco largos, se le complica un poco. Y esto es normal, por temas de estilo de pelea a Topuria, al bajar constantemente para esquivar los golpes, esquivar o evitar las patadas o las rodillas, se complica bastante. Y eso te explico, lo que es Topuria es mover constantemente su cabeza para los laterales y para abajo. Excelente, a la hora de esquivar los golpes del boxeo. Pero lastimosamente, con un tipo alto, es complicado poder esquivar rápidamente las patadas altas y las rodillas. Yo sé que lo mejoró, yo sé que simplemente esta debilidad, este punto ciego, la va puliendo, la va haciendo cada vez más precisa, evitando cualquier tipo de golpe o rodilla que se le escape. Pero en este caso, un tipo como Charles Oliveira, al ser tan alto, al ser tan bueno con las rodillas, con el time clinch y a su vez con las patadas altas, no puede descartar esta herramienta por parte de Charles Oliveira. En otras palabras, por estilo de pelea, puede en cualquier momento encontrarse con una patada alta o una rodilla por su estilo de pelea, no solo por el estilo de pelea que tiene Charles, que es tirar bastantes patadas, frontales, altas, rodillas, buscar el clinch, sino que a su vez también por el estilo de esquive y defensa que tiene y de Topuria. En este caso, si logra abadir esta parte, yo creo que podrá vencer. Sobre todo porque en la parte de striking, Topuria puede conectar las manos. Michael Chander, con menos técnica, lo puede hacer. Justin, con menos técnica, lo puede hacer. Pero el punto aquí es que Topuria, con lo preciso que es, con lo técnico que es, puede hacerlo. Sobre todo porque en comparación a Michael Chander, es mucho más técnico. Pero en comparación a Michael Chander mismo, en semejanzas, tiene un poder bastante parecido a este mismo. Entonces, con una mano bien conectada, se ha visto que Charles, su problema o su mayor problema es su mandíbula. Makachev, antes de someterlo, lo tumba con un golpe y lo marea bastante. Michael Chander casi se roba la pelea en el quinto asalto por el Conecta, esa mano contundente. Entonces, un tipo como Iria Topuria, que es bastante preciso, bastante técnico y bastante poderoso, podría conectar esa mano contundente y tumbar a Charles Oliveira. Pero todo porque el estilo de Charles, tampoco le beneficia mucho contra Iria Topuria. Sí, buenas patadas, buenas rodillas, por su estilo en Muay Thai. Pero exactamente, Rekai, en este último punto de su guardia en Muay Thai, o el no poder, mejor dicho, evitar esa potencia. ¿A qué me refiero? Charles siempre se cierra en su guardia, siempre va hacia el frente y le beneficia para intercambiar. Pero querer intercambiar con un tipo como Iria Topuria, no es tan bueno. Exactamente, al plantarte tan bien para recibir el golpe y poder contragolpear como lo hace Charles Oliveira, lastimosamente, debes comer de todo el poder de su mano. Y justamente eso le pasó con Michael Chander. En este caso, si Topuria juega esa guardia y conecta con todo, y Charles no camina hacia atrás, no evita o disminuye la potencia del golpe de Topuria, bro. Sería la mandíbula de Charles contra el puño de Topuria. Y por cómo se planta Topuria cuando golpea, cómo gira la cadera y cómo aprovecha su poder al máximo, bro. Sería muy complicado que Charles no cayera con una mano de Topuria. Pero por otra parte, por temas físicos, Charles Oliveira podría colocar lo que se conoce como Collar Tide. ¿Qué es el Collar Tide? Es sencillamente colocar la mano en la nuca de tu oponente. O sea, mantener un control para meter rodillas, buscar derribos o molestar con codos. En este caso, cuando tu oponente es más pequeño, es mucho más fácil agarrar el cuello, porque simplemente extiendes la mano y lo controlas. A diferencia de un tipo más alto, que debes alzar la mano y puede ser más complicado controlar esta parte, para un tipo como Charles Oliveira, tranquilamente podría hacerlo. Súmale, que al ser más alto, el nivel de su cadera está más cerca del rostro de Topuria. Esto hace que las rodillas tengan mayor potencia. Entonces, la pelea de pie, muy igualados. Igual voy con Topuria porque es mucho más joven, mucho más paciente, mucho más inteligente. No se va al topetazo. Yo creo que va a poder conectar la mano con tu dente primero y llevar al piso a Charles Oliveira. Ese es el punto, justamente el piso. Un Charles Oliveira usa lo que yo sé llamar como paracaídas en MMA. Me tumbas, pero soy tan bueno en el piso que me vas a dar tiempo de levantarme y recuperarme. Ahora, es algo que es muy complicado. Si Topuria es buenísimo en Jiu Jitsu, es muy fuerte, buena lucha. Tanto así que yo creo que si Charles no puede llevar al piso o incentivar que Topuria esté en el piso con él, no creo que lo pueda derribar como hizo contra Michael Chander. Pero ya estando en el piso como tal, gente, es peligroso. Al ser un tipo tan largo de piernas y Topuria un tipo tan compacto, tan pequeño, es mucho más fácil montar sumisiones con tus piernas. Es verdad que hacerle una guillotina a Topuria una mata a león es mucho más difícil al ser más pequeño, más compacto y casi sin cuello. Con montar, por ejemplo, un triángulo de pierna es mucho más fácil, porque sencillamente alzando un poco la pierna ya estaría en el hombro de Topuria. Y esto lo comprendí sobre todo contra Fernando Soluto, alguien que es cinturón negro de Jiu Jitsu cuarto dan y entrenó a Chito era, por ejemplo. Entendí eso. Yo me puse compacto para defender y él, con sus piernas bastante largas, me controlaba. Iba a mis piernas, iba a mi espalda, montaba triángulos, porque tranquilamente al ser tan largo, pueden subir las piernas y controlarte mejor. Así que es bastante complicado en este caso. Ahora Topuria por otra parte, tiene Ground Pound, es muy inteligente, bastante poder y su buena base de Jiu Jitsu podría evitarlo. Pero también Charles, por ejemplo, puede hacer lo que se conoce como jalar guardia. Que consiste, estando de pie, en abrazar con tus piernas, saltar con tus piernas al cuerpo de tu oponente y acostarte, se puede decir. Es donde se conoce como jalar guardia. Por parte de Charles, es bastante común, lo hizo contra Makachev. Y en este caso Topuria, al ser más pequeño, puede hacerlo. Pero todo porque un principio o algo que puedes hacer para jalar guardia de manera correcta, es tomar el cuidado de tu oponente. Y al ser más pequeño, se le facilita un poquito más. Pero igual Topuria, es muy inteligente. Ya vencido tipos con buen Jiu Jitsu, ya vencido tipos con bastante poder. Y exactamente Charles, les repito gente, esta condición del piso, del poder, no es porque sea Topuria pequeño, entre comillas, en estatura me refiero. Ok, esto lo recalco, en estatura, no en peso. En peso Topuria, si no corta peso, tranquilamente podría estar tan fuerte como Arman Saru Kyan, así les digo. No me refiero a problemas de estatura. Charles, estas condiciones de ser tan peligroso, no solo aplica con Topuria, aplica con todo el mundo. Con Michael Chandler, con Makachev, con Justin, con Poirier, con todos. La razón por que recargó tanto el punto de que Charles podría someter o no quiera a Topuria, es por el hecho de que Charles siempre es peligroso en todos sus combates. Es muy importante esta parte, porque mientras más tiempo esté con Charles Oliveira en el octágono, es más peligroso. Y justamente de Topuria lo que tiene es el poder finalizar rápido la pelea, estar menos tiempo con Charles Oliveira en el octágono. Y por ende, estar menos propenso a que este mismo salga con una sorpresa, una sumisión o con un golpe contundente. Así que pues bueno gente, en este caso fue con Topuria, una pelea que me encantaría ver. Espero que les haya gustado el análisis como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!